El senador Iván Cepeda denunció inconsistencias en el censo electoral, sostiene que personas fallecidas podrían votar y que en 201 municipios hay más votantes que ciudadanos censados. En un debate de la Comisión Segunda del Senado, el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció anomalías en la configuración del censo electoral. Cepeda aseguró que más de dos millones de personas no deberían aparecer como votantes, situación que según él pondrían en duda los resultados electorales del 2018. Que hay un desfase de cerca de dos y medio millones de personas que estarían habilitadas para votar y que no deberían figurar en el censo, esto de acuerdo a fuentes oficiales. Otra irregularidad que reveló el senador durante su intervención es que existen cédulas de personas fallecidas habilitadas para sufragar. Como que en Colombia están registradas para votar personas que han fallecido, personas que tienen más de 100 años y que siguen haciendo el derecho o utilizando el derecho al voto cuando sabemos que han fallecido. Igualmente miembros de la fuerza pública en condición de militares activos que están también concurriendo a las urnas y que hay 201 municipios del país en los cuales hay más votantes que personas censadas como pertenecientes a esos lugares. Cepeda también denunció una diferencia en el umbral de la consulta anticorrupción del 26 de agosto de 2018, promovida por la entonces senadora Claudia López y la representante Angélica Salosano. Según Cepeda, la consulta hubiese sido de 11 millones 247 mil 723 votos y no de 12 millones 140 mil 342. El verdadero umbral de esta consulta fue superado con creces por la votación. Y aquí ustedes tienen en una primera parte a mano izquierda de ustedes en la imagen que está en pantalla los datos oficiales de la registraduría. El censo electoral para la consulta anticorrupción era de tres treinta y seis millones cuatrocientas veintiún mil veintiséis personas habilitadas para votar. El director nacional del censo electoral de la registraduría le respondió. Ese informe incluido allí actualmente se encuentra totalmente depurado del censo electoral, de eso se dio cuenta a la contraloría general de la república. Usted allí, por ejemplo, nos indicaba que hay personas que que no aparecían en el archivo nacional de identificación y ahora y si aparecen en el censo. En efecto, para esas épocas, pues se presentaron irregularidades. Cepeda anunció que emprenderá las acciones judiciales que sean necesarias.